Camina Pacho Pacho es un tipo muy popular en la ciudad Pacho es cumbiambero y bailarín de mucha fama Pacho es un tipo muy popular en la ciudad Pacho es cumbiambero y bailarín de mucha fama Baila Pacho, baila Pacho Tu morena graciosa Baila Pacho, baila Pacho Tu pareja preciosa Baila Pacho, baila Pacho Baila Pachito Pinzo Baila Pacho, baila Pacho Este porro sabroso Así Pacho Baila Pacho, 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 baila Mira como baile el esqueleto, como se menea de contento Mira como baile el esqueleto, como se menea por completo Pero el esqueleto no está muerto, oye como ríe de contento Mira como baile el esqueleto, como goza, cuando se levanta de la posa Mira como baile el esqueleto, como danza, como el puro hueso no se cansa Oye el esqueleto con mochilla, como le resuena la cosquilla Oye el esqueleto con cociente, como le resuenan todos los dientes Mueve el esqueleto con más calma, porque si no hay nipo se desarma Como baile el esqueleto, como mueve la maleta Como baile el esqueleto, o no por la madrugada Como baile el esqueleto, el se mueve de verdad Como baile el esqueleto, a mi no me va a asustar Como baile el esqueleto, que venga, que venga, que venga ya Ajá, a ver, ¿quién me lo adivina? Acá, ¿quién me adivina? Acá, ¿quién me adivina? Me sentaba lengua, clarito lo digo Acá, ¿quién me adivina? Clarito lo digo Acá, ¿quién me adivina? Tu puro, me pillapa, me pillapa Me pillapa, me pillapa Me quemo, me quemo, me la papa Como me pedo, papá Me pelapa Me quemo, me quemo Me quemo, me la papa Acá, ¿quién me adivina? Esa clava lengua Acá, ¿quién me adivina? Esa clava lengua Clarito lo digo Ajá, ¿quién me adivina? Clarito lo digo Ajá, ¿quién me adivina? Tu puro, me pillapa Ripi, me pilloco Me quemo, puro La papa Opo, papa Omo, me gelo Po, papa Tú empe la papa Me quemo, me quemo Po, pa Opo, papa Me pilloco, metsiquetto Ripsip. Resuma a la papa Me quemo, puro La papa Ripi, llapa Ripsó Bien Ripsoo ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, miren otra vez! ¡Ay, miren! Tupo, pepillapa, pepí, pepillopo Peque, peque mojo Papá, popo, papá Como, golpe dojo Papá, golpe la pa Me quemo, me quemo Papá, popo, papá Me quemo por la ropa 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 Me quemo por el... ¡Eso!